La Diputación de Ciudad Real ha presentado la iniciativa Proyecto sobre Olio y Turismo, que se pondrá en marcha en colaboración con la Asociación Española de Municipios del Olivo, AEMO, y las diputaciones de Badajoz, Cáceres, Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla y Tarragona. Entendíamos que teníamos que posibilitar que nuestro aceite de oliva, que es aceituna de mesa tan predominante en nuestro país, y no podemos olvidar que somos líderes mundiales de producción, pues tuvieran también ese escaparate que nos permitiese promocionar, visualizar y darle ese valor añadido. Y es que los objetivos principales de este proyecto son poner en valor las almazaras, las tiendas y museos de los municipios creados en torno a la cultura del aceite, así como las fiestas que rinden tributo al olivar, un proyecto que apoya y defiende la Diputación de Ciudad Real. Estoy segura que también va a ser enriquecedor colaborar aunando distintas formas de trabajo. ¿Estáis en vuestra casa? Os animo a que contéis con las instalaciones, medios y el rico patrimonio cultural y gastronómico que os puede brindar la provincia de Ciudad Real para esta y futuras reuniones de trabajo. Sin duda alguna, la cultura del aceite está impregnada totalmente en nuestra sociedad. Por tanto, el pensar en una oferta experiencial basada en proponer las virtudes que tiene el aceite de oliva, lo relacionado que está con la construcción de nuestros relatos y de nuestro presente, yo creo que es algo muy importante en lo que debemos poner todos los recursos que sean necesarios. De esta manera, los responsables técnicos arrancan desde hoy el desarrollo de cada uno de los proyectos, todo ello para hacer un producto turístico que sirva como complemento a esa lucha diaria que tienen los pueblos con el olivar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!